Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carla Ríos y si esta es tu primera vez visitando mi canal, pues te quiero pedir un favor si te puedes suscribir acá abajito para estar pendiente de mis videos. En mi canal de YouTube vas a encontrar recetas fáciles y deliciosas. Este video si es un poco diferente ya que por primera vez voy a hacer unas empanadas de leche salvadoreñas. Así que empecemos. Los ingredientes son dos plátanos, canela en una taza de arroz y acá lo tengo reposando en agua, dos tazas de leche, azúcar al gusto, una pizca de sal, una cucharada de vainilla, dos cucharas de maicena y por último vas a necesitar agua. Ahora si vamos a empezar, por acá tengo yo mis plátanos y ya los lave muy bien con agua y jabón. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortarle las puntas y los voy a empezar a partir en pedacitos. Y esto los voy a ir poniendo en esta cacerola donde le vamos a agregar agua y los vamos a hervir. Ok, acá están ya. Le vamos a agregar agua. Como puedes ver acá le agregué seis tazas de agua y esto es porque quiero asegurarme que el agua esté cubriendo a todos los pedazos del plátano. Aquí están ya mis plátanos. Los voy a cocinar por 20 a 25 minutos. Mientras estamos esperando el plátano vamos a empezar a hacer nuestra poleada. Por acá tengo yo el arroz que dejé reposar por tres horas, pero por lo mínimo déjalo reposar por lo menos una hora. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a licuar este arroz con el agua. Vaya, por aquí tenemos ya el arroz. Lo vamos a licuar. Perfecto, ya se licuó muy bien este arroz. Ahora lo vamos a colar. Ahora sí, acá tengo el sartén donde lo voy a cocinar y aquí tengo el colador y vamos a pasar esta agua por el colador. Se licuó muy bien este arroz, la verdad. Ahí está y esto es todo lo que dejó el arroz. Ahora sí, ahora sí podemos agregar el resto de los ingredientes. Voy a empezar agregando la leche y la leche no se la voy a agregar toda, sino que voy a dejar un poquito y esto es solo para mezclar la maicena. Seguido por la vainilla, la pizca de sal y también le vas a agregar la azúcar. La azúcar sí le voy a agregar unas cuantas cucharadas y la voy a ir probando. No quiero que me quede muy dulce. Se me olvidaba agregarle este ingrediente que es la canela. La estoy cocinando a fuego medio y sí tienes que estar meneándola para que no se te pegue o no se queme la poleada. Y sí, la tenemos que mezclar hasta que se espese. Ya que empiece a espesarse, le vamos a agregar la maicena. Ya esta poleada se está empezando a espesar, como puedes ver. Ahora le voy a agregar el resto de la leche que tenemos ahí mezclada con la maicena. Ok, aquí agregué la maicena y la leche y lo estoy moviendo y ahora se la voy a agregar acá. Y vamos a continuar meneando. Ahora sí, ya está mi poleada. Ya apagué el sartén y vamos a esperar que esta se enfríe para empezar a hacer nuestras empanadas. Ya pasaron 20 minutos y como puedes ver ya mi plátano está listo porque parece que el plátano se va a salir de la cáscara y eso significa que ya están listos. Ahora voy a sacar estos plátanos para que no se me sobre cocinen. Ok, ahora sí, ya todo se enfrió el plátano y la poleada. Ahora lo que voy a hacer es que voy a remover esta cáscara del plátano. Ok, aquí están ya y ahora las vamos a aplastar como que si estás haciendo unas, como una ensalada de papá. Ok, ahora sí vamos a empezar a hacer la empanada. Me voy a poner aceite en mis manos y voy a agarrar un poquito de el plátano y lo vamos a hacer como una tortilla. Un poquito más. Con estos dos plátanos la verdad que me van a salir como tres empanadas, pero está bien porque no quiero muchas. Así va a ser. Creo que va a necesitar un poco más. Aquí va la poleada. Y ahora la cerramos. Y aquí está ya la primera. Ok, ahora vamos a poner las empanadas en el aceite y ya precalenté mi aceite también. Ok, acá están ya y ahora voy a esperar que se doren un poco y ya después las voy a ir volteando. Y les voy a empezar a dar vuelta. Así van mis empanadas, se están dorando muy bien y las estoy cocinando a fuego medio también. Así quedaron ya mis empanadas. Ahora las voy a sacar del aceite. Aquí tengo ya mis empanadas. Ahora le vamos a agregar la azúcar. Ok, aquí ya le agregué un poquito de azúcar. Y solo las cubrimos de azúcar. Así quedaron ya cubiertas en azúcar y ahorita las vamos a probar. Bueno amigos, como pueden ver acá tengo ya mis deliciosas empanadas. Y sí, es mi primera vez que las hago. Pero de aquí voy aprendiendo y voy a mejorar. Así que vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Acá está ya mi primer pedazo. Tiene poleada, azúcar y me quedaron un poco tostaditas la verdad. Pero vamos a ver qué tal saben. Honestamente, no están nada mal. Están ricas. Y pues es mi primera vez. Así que como mencioné anteriormente, voy a ir mejorando. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, asegúrate de darle un like. Si tienes alguna pregunta, déjala acá abajito en los comentarios. O también me puedes mandar un mensaje por mis redes sociales. Me encuentras como Carla Jocelyn Ríos. Nos vemos en el próximo video.